Estaba pa' mi raza que se levanta temprano A chambearle duro y macizo como buen mexicano Un lavadón de jeta y a quitársela la gaña Si aún no chilla la ardilla entonces ni pa' que te bañas Va para mi pueblo que siempre ha aguantado vara Con el sueldo bajo y la canasta básica bien cara Va para la ceñito que tiene un rico sazón Pa'l que anda lleno de mezcla chambeando en la construcción Pa'l railero, pa'l barbero, pa'l saquero, sí señor Pa'l mexicano que por su bandera siente amor Va para esa mujer mexicana tan hermosa Que desde su vientre se ha formado una nación gloriosa Esa mujer guerrera desde la cuna Autoritaria, poderosa como Moctezuma México es más lindo de lo que pueda contarte Pero resumido en una palabra, México es arte Mexicano soy, lo digo pa' donde voy Oh, 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 oh Mexicano soy, lo digo pa' donde voy Oh, 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 oh México, mi querido México México, mi querido México Solo conoces al gran proveedor de tu adicción Pero México es más que eso, es una bella nación Si fueras deportista conocerías a Hugo Sánchez Alfinito López y Julio César Chávez Poetas que marcaron a mi cultura de más Como Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz Pintores que representaban mi bandera Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Diego Rivera Espera, apenas vienen los compositores Que su música ha sonado por todo el mundo Señores que pusieron a México bien alto y con esmero José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero Cineastas que han hecho películas que ves tú Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu México es grandioso aunque muchos no lo ven Y como dicen mexicanos somos la punta del tren Mexicano soy, lo digo pa' donde voy Oh, oh, oh Mexicano soy, lo digo pa' donde voy México, mi querido México México, mi querido México